Mis deseos excedidos Contemplaban la silueta juguetona De su frágil desnudez enmudecida Mis ideas clandestinas Se extasiaron al mirar su coqueteo Su sonrisa sometió a mis emociones Y esos ojos bailarines Asaltaron mi prudencia Me enredé en su cintura peligrosa Y caí dócilmente en sus hechizos excitantes Profanó mis instintos impetuosos Me prendí de un placer irresponsable En el juego de un suceso insensato El rubor de sus mejillas Incendió mis arrebatos Y poco a poco renunció a su concepto puritano Esta infiel incertidumbre se hizo loca Nos ganó la intención de escapar de la cordura Y dejó indefensa la razón Abandonó su sensatez Y huyó conmigo Le propuse y aceptó Y huimos juntos de su juiciosa realidad Se embarcó en la aventura Se fue conmigo Por el sendero del encanto inevitable Perturbados de placer Sin importar el que dirán Hoy es sólo un buen recuerdo y nada más La vehemente experiencia delirante De un pecado lujurioso y excitado De una noche apasionada Ella y yo Y nada ni nadie más Ella y yo Y nada ni nadie más Y nada ni nadie más